Música Hermano Puertas, soy una mujer adulta y me he guardado para Dios, pero últimamente he sentido deseos de estar con alguien, y aún no me he casado, no tengo novio ni pareja. ¿Qué me aconseja? Con oración y ayuno no hay problema ninguno. Yo te recomiendo que ayunes siete días y el Señor te va a dar ese marido que tanto has deseado y que en las noches sueñas con él. La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Necesitas el marido? Bueno, órale al Señor y ponle un vellón al Señor, una señal. Dile, Señor, que la persona a quien yo le muestre cariño me corresponda que sea agradecido y que sea la pareja que tú tienes para mí. Y entre todos los que están allí alrededor tuyo, si estás trabajando, pero te llama la atención un hermano que no tiene mujer, un hermano que no tiene compromiso, regálale un cafecito, un caramelo, un chocolate y si, si él es para ti, el Señor va a encender en él la llama del amor y te va a corresponder. Es necesario que deje un primer paso. Para avanzar hay que dar el primer paso y no esperes que otro lo dé. Toma la iniciativa en el nombre de Jesús. Hubo una muchacha llamada Ruth, la Moabita, y la suegra la aconsejó. La suegra le dijo, mira donde duerme el jefe y cuando todos estén dormidos te le metes en los pies y le calientas los pies. Y él le dijo, ¿quién eres? Yo soy Ruth. Bueno, el resto no se los voy a contar porque es muy largo, pero el resultado fue que se casaron, nació un hijo llamado Obed y de ese Obed nació la descendencia de Jesucristo el Mesías por una muchacha diligente que obedeció el consejo de su suegra. Use la iniciativa, agarre un chocolatito y páseselo a esa persona que a usted le atrae y ore por ella, que si es de Dios usted va a tener respuesta positiva. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a la boca!